Gracias amigos por este enlace, por este avance que les vamos a decir lo que vamos a presentarles el martes en el programa 3 Grupero. Pues el día de hoy tenemos al inspiradísimo Cholo y al terrible Psycho que tienen una guerra ahí, una controversia entre, bueno, ahí van a ustedes saber respecto a sabiduría musical. Por ahí de repente en la discusión se va a meter el chaparrito tratando de resolver la controversia, el conflicto, arde la controversia muy fuerte, pero pues ustedes van a ver a qué conclusión pueden llegar ustedes en sus casas. No se pierdan el día de hoy el programa 3 Grupero porque hay conflicto, conflicto de intereses en 3 Grupero entre los muchachos que conducen nuestro programa. Por cierto, queremos agradecerle a toda la gente que nos ha estado viendo desde hace tantos años y también a la gente nueva que nos está viendo porque pues son seguidores de los grupos musicales y de pasadita nos ven a nosotros. Gracias por preferir nuestra música y también gracias por ver toda la programación de Canal 3 que es la mejor programación de la televisión aquí en Mexicali. Regresamos hasta nuestras, digamos, nuestro territorio allá en Wisteria, aunque pues 3 Grupero, como ustedes saben, siempre lo hacemos afuera, en la calle. Así que regresamos hasta Televisa, Canal 3, por allá por los rumbos de Wisteria, para ver qué otros detalles más nos tienen en este interesante programa que es Hola Mexicali. Gracias, nos vemos a las 5 y media y pues regresamos a Televisa, Canal 3. Saludos muchachos y muchachas.